¿Qué van a hacer aquí? Van a mojar la calle. ¿Vamos a mojar la calle para qué? Para la escena. Para la escena. La escena de la noche en donde la espía le va a pasar algo a la protagonista. No nos va a hacer nada. ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Esto está fuerte! Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Para el dinero! ¡Ya! ¡Bájale todo el dinero! ¡Ahí! ¡Bájala! ¡Bájala y sí! ¡Eu creo que esta apagada! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!